¡Ajá! Mi abuelo fumó toda la vida y murió por cáncer de pulmón. Fue triste y me destruyó. Mi madre me dijo, nunca fumes. Por favor, no le hagas pasar a tu familia. Más largo su mensaje, güey. Mi abuelo me dijo, nunca fumes. Por favor, no le hagas pasar a tu familia lo que tu abuelo nos hizo pasar a nosotros. Yo estuve de acuerdo. Ahora con 18 años. Nunca toqué un cigarrillo en mi vida. Y la verdad es que me arrepiento de no haberlo hecho. Porque verte jugar me dio cáncer. Estas son bien malas. Yo lo siento bien chévere este y me tratan así en pedo.